Padre, ¿cómo puede decir su nombre? Buenos días, soy el Padre José Luis Segura Barragán, que estoy encargado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario desde hace cuatro años. Antes estuve otros tres en la rueda. Padre, me gustaría platicar después de todo, valga una experiencia que usted ha vivido aquí en esta región de Tierra Caliente, ¿cómo están las cosas después de un movimiento que se dio llamado Autodefensas en el 2003? Ordinariamente me preguntan, oiga, ¿estamos mejor o estamos peor que antes de las Autodefensas? Diría que con lo de las Autodefensas se manifestó todo, la violencia, la injusticia, los asesinatos, robos, secuestros, violaciones, extorsiones y demás. Y como hubo una guerra entre dos grupos, la cisión de dos grupos, pues, entonces se notaba mucho y vinieron los medios y estuvieron mucho tiempo, pues, dando a conocer las terribles situaciones en que estuvieron los de La Ruana, Buenavista y Tepalcatepec, cuando los caballeros templarios tenían sitiadas las poblaciones y no permitían que entraran insumos alimenticios. Pero luego que, bisqueganaron las Autodefensas, se dejaron infiltrar por los delincuentes, como el abuelo, como el americano, que vino exclusivamente a destruir las Autodefensas. Y entonces, pues, las fueron infiltrando de tal manera que a los tres años las Autodefensas ya se habían vuelto instrumento de los delincuentes de un grupo, un cártel contra otro, el de los caballeros templarios. Los autodefensas juntaron a todos los contrarios, a todos los que no estaban de acuerdo, y entonces se apoderaron del terreno. Los templarios todavía tienen una pequeña región allá por donde nació el Chayo, allá por Guanajuatillo y todo aquel rumbo de los cerros, pero ya es muy poco lo que ellos tienen. Más bien ahora son los de Pinsándaro, los Viagras y otros grupos. Ahora, ¿quiere decir que entonces este movimiento surge después del atasco, luego de las extorsiones, del secuestro y de despojarlos de su propio patrimonio? Sí, así es, pero en el 2013 la gente tenía como un coraje y una valentía y una decisión porque se volvió popular el movimiento cuando en diciembre del mismo 2013 quisieron desarmar a las Autodefensas y aquí en Antunes mataron a un niño y debido a eso la gente se enardeció en todas partes y ya no solamente era de las Autodefensas sino también era de los pueblos. Y luego ya con el doctor Mireles pues se hizo un movimiento disque libertario. Un movimiento que, padre, donde después del paso de los años y donde se combatió secuestro, extorsiones y demás, ya en este año 2020 seguimos viendo prácticas exactamente igual o peor que en esos momentos cuando se combatieron, cuando surge el movimiento de los Autodefensas. Entonces, quizá no se pueda comparar exactamente porque antes sí estuvieron aquí primero los Zetas y los Valencia y la empresa y luego la familia michoacana y ya la familia se apoderó de todo el estado, fue sacando a los demás grupos y luego ya resultó que los del Chayo, los templarios se rebelaron contra los mismos de su antiguo movimiento, los de la familia. Pero ahora, bueno, ¿y qué pasó? Que luego los comunitarios practicaron lo mismo que practicaban los delincuentes, los templarios, entonces en cada lugar, como están en la película esa tierra de cárteles, en cada lugar tenían casas de seguridad y ahí torturaban y demás a los templarios. Y además tenían encerrados hasta en la ruana a unos para luego intercambiarlos con comunitarios que hubieran tenido allá y muchos de los que se levantaron eran de la familia y que los templarios los habían como tratado más mal que a todos los demás. Habla de infiltrados, padre. Sí. Infiltrados que eran parte de los diferentes grupos criminales que en un determinado momento, pues, fue, como fue pactando la comisión encabezada por Alfredo Castillo, el hoyador con Peralta y el Yankee para tratar de unirlos en contra de los objetivos que ellos creyeron, como eran la puta, el Chayo y demás. Alfredo Castillo y el Yankee son delincuentes, son asesinos de parte del gobierno. Venían a destruir el movimiento haciendo lo que tuvieran que hacer. Por eso, en un determinado momento, pues, mataron a aquel señor allá, Enrique de Zaguayo, Yurecuaro, por aquel rumbo. Y luego conjuntaron a todos. Bueno, yo por accidente estuve en una reunión de esas allí en el crucero de La Ruana, donde estaban haciendo, y ahora ya está un penal grande. Ahí se juntó Alfredo Castillo y el Yankee y con toda la comitiva que le mandó el presidente fue en enero del 2014. Y ahí estaban todos los delincuentes. Ahí estaba la Juanita de allá y el Tilín de Tepalcatepec. ¿El propio abuelo? Sí, pues, el propio abuelo, pero yo en ese tiempo no lo conocía físicamente. Y también estaba el americano y todos los delincuentes de La Ruana ahí estaban formando parte de ese consejo de autodefensas. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Y no la hay porque los anteriores, los templarios tenían cooptado, perdón, la familia tenía cooptada a todos los gobernantes. Luego los templarios pusieron hasta a los gobernadores, presidentes municipales y que hasta colaboraron en ciertas campañas para este, de la presidencia de la república. Entonces, bueno, y que se pusieron de acuerdo porque querían acabar con Calderón y dijeron, bueno, a mí me consta, que dijeron que iba a hacer que ganara el PRI, como ganó, que ellos iban a ayudar. Todos los cárteles iban a ayudar a que ganara el PRI. Pero luego el PRI los traicionó aquí, mandando a Alfredo Castillo a tranquilizarlos y entonces, pues, ahora están más bien apoyados por el gobernador Silvano, que es muy amigo de los de Pinsándaro y demás. ¿De los Viagras? Sí, sí, sí. ¿El gobernador del Estado? Sí, el gobernador. ¿Está hablando de Silvano? No, abrióles con él. Estuve yo en una mesa de seguridad y se le, este, la de aquí de Apatzingán y se le estuvo diciendo de todo eso y con aquel señor, pues, que en paz descanse, Godoy, Castro Godoy, o Godoy Castro. Martín Godoy Castro. Que era como el jefe de jefes y que luego mandaron al Carlitos y lo asesinaron y ya, este, se volvieron como independientes o más bien son como si fueran ellos los gobernantes de aquí y lo son. ¿Está hablando de Carlitos Rosales? Sí, sí, el que asesinaron, el que dijo el mismo Godoy Castro, Castro Godoy, que lo había matado el americano. Padre, está hablando de infiltrados de los diferentes grupos criminales que fueron incluso autodefensas, fueron parte del movimiento de autodefensas, comandantes y líderes en esos momentos, como estamos hablando de Nicolás Sierra Santana, ahora líder, el día de hoy, líder de este grupo criminal que opera en esta región de Tierra Caliente, de los famosos Viagras y que de manera ya conjunta con otros, con otros cárteles, de los llamados cárteles unidos, controlan la región. ¿Es cierto, Pablo? Sí, es cierto y usan los métodos de los Zetas. Si tú consultas un poco en el blog del narco o en Google, las torturas que sometieron aquí a muchas personas, aquí en Michoacán, a destazarlos, a cortarlos en pedazos y luego asar un costillar y luego comérselo y, bueno, un montón de terribles cosas, que quemar casas, matar niños y todo lo demás. Es decir, aquí se ha cometido todo tipo de horrorosidades y todo eso no sale, no sale en ninguna parte. Y por otro lado, el gobierno todo, bueno, porque eso de las mesas de seguridad fue de Chong, el que era en ese tiempo el secretario de gobernación con... Osorio Chong. Osorio Chong, que era con Peña Nieto y que de hecho esas mesas eran como la segunda parte de lo que hizo Castillo. Castillo vino a destruir desde dentro y como delincuente y entonces Osorio Chong vino a construir alianzas con los criminales y con todos para bajarle a la violencia y también engañarnos a los ciudadanos a los ciudadanos de que la voz del ciudadano iba a tener alguna influencia en las decisiones del gobierno. Padre, ¿quiere decir que este movimiento de los autodefensas no dejó nada bueno en todos los sentidos? No, no dejó nada bueno porque ahora la gente tiene miedo, más miedo, no se siente representada por nadie. Como ustedes ven, el señor ese Hipólito Mora, pues ya desapareció del mapa de los héroes. El doctor afamado ahora es un empleado del gobierno del estado o federal. No, y señalado por mujeres de misógeno. No, no, pues, bueno, y aparte, bueno, es que es misógino por un lado, pero por otro es abusivo de las chamacas pequeñas. En los videos se ve y él mismo y en la tierra de cárteles, pues ahí sale como andaba con un adolescente. Bueno, pero se le perdonan todas las cosas porque aquí en este México tenemos diferentes raceros. A los que les va bien se les perdonan todas las cosas y a los que fracasan se les echan encima, se les echan encima a todos los perros. Entonces, lo que estoy diciendo es que las autodefensas nacieron para destruir a los caballeros templarios. Pero en el proceso se unió la gente y a través del doctor Mireles se expandió como un movimiento liberador. doctor, pero al mismo tiempo admitió todo tipo de personas y entonces encarcelaron al doctor porque ya se había sobrepasado que quería ser como un Pancho Villa o un Morelos o un Hidalgo cuando quiso tomar Lázaro Cárdenas y que luego iba a ir a Morelia. Hasta ahí el movimiento terminó. Ya los que se quedaron como autodefensas fue nada más para autodefenderse porque enseguida iban a venir los criminales por ellos. y de hecho se hicieron más criminales como los viagras y el abuelo y demás para poder resistir a sus enemigos que ahora en este caso pues es el cártel Jalisco Nueva Generación que parece que viene muy decidido y que ya ha tomado y ha publicado pues varias partes de la Tierra Caliente tanto allá de Churumuco como de aquí. Este cártel que ha venido pues tomando control en esta región pero que por un lado cárteles unidos interesados allí por Nicolás Sierra Santana, los viagras y por otro lado el propio abuelo que ahora ya anda titubeando, que anda queriendo cambiarse de nuevamente regresar con los Jaliscos. Una guerra que se registra en estos momentos donde el padano lamentablemente es el pueblo de Padano. Si es el pueblo porque, bueno pero hago un paréntesis, el ejército no hace nada, es decir, si antes el ejército y la policía federal que ya desapareció hacían algo, quiero decir disuadían por lo menos, ahora no hay quien calme a las personas ni las detenga, ahora cada quien hace lo que quiere y como quiere y como puede. Bueno está bien, hay un montón de asesinatos, desapariciones, ya les dirá, o ustedes han de haber leído el comunicado del obispo donde allá para Aguililla, toda aquella es una zona de terror, también acá para Nueva Italia y los alrededores, otra zona de terror y también para Cualcomán, Dos Aguas, porque Dos Aguas está entre Cualcomán y Aguililla, entonces todos esos lugares, desde el aguaje pues de aquí del aguaje para allá el municipio de Aguililla, pasando el de Buenavista y Apatzingán, pues todo es terror igualmente en la Ruana y en la misma Buenavista. Padre, hay señalamientos incluso que han hecho públicos en Narcomantas de que la 43 zona militar están de aliados, son aliados de los criminales, esto será cierto, cree que las propias, en este caso el ejército de 43 zona militar y las policías estatales del gobierno del estado tengan alianza con estos criminales, padre. Bueno, yo diría que amistad y también aquí este, digo un testimonio, no me lo contaron, cuando estuve en la Ruana y necesitaba un favor de la autoridad pues de los soldados, una cosa sencilla, no me quiso recibir el comandante de ella, como estaba en la mesa de seguridad, el comandante de aquí de la región me dijo hoy lo va a recibir padre, sí, en la tarde fui y ya así ella me recibió y me dijo, pues que él venía acá a estos lugares a hacerse rico y que por eso no me había recibido y que solo me recibió porque yo tenía palancas muy altas que seguramente era amigo de Norberto Rivera y un montón de ironías, pero lo dijo claramente, yo vine a forrarme de dinero y a eso venimos. Sí, pues el comandante de las fuerzas que estaban en el cuartel de la Ruana y entonces yo he visto que, no digo que sean amigos así pues o cómplices, pero si la autoridad deja hacer, pues ya con eso permite que cada quien haga lo que sea. Puede ser cómplice. Bueno, sí, sí puede ser cómplice, pero no quiero decir que se organicen para ir a atacar acá o allá o allá. Estoy diciendo que vienen sabiendo que aquí les van a dar mucho dinero. Padre, hemos visto muertes, sabemos de extorsiones, sabemos de todo, incluso usted ha sido víctima de ello, ha sido amenazado incluso de muerte, padre. Bueno, sí, pero yo de eso, sí, pero de eso yo no quiero hablar de mi persona, yo no quiero hablar, yo nunca he querido hablar de mi persona y no voy a hablar, estoy diciendo nada más de lo que yo quiero denunciar. Padre, en este caso, ¿qué está pasando? ¿Qué cree que esté pasando cuando todavía a estas alturas, después de siete años de este movimiento de autodefensas, pues todavía siguen las mismas prácticas, donde vemos y escuchamos a las propias mujeres, a los hombres, a los habitantes de la región pedir justicia, la intervención del propio gobierno y pareciera que están en el olvido, que los tienen en el olvido, padre. Es que también en las altas esferas, como nuestro querido señor presidente de la república, va y saluda, bueno, va al territorio del Chapo y va y saluda a su mamá como una amistad, es decir, sí, está bien, él dice que es por urbanidad y que la señora qué culpa tiene y todo lo demás, estoy de acuerdo. Pero va y saluda a la señora y luego se queda una comida con los que llevaban a la señora, es decir, estaba organizada una comida allí, campestre, pues, rústica. Y luego dice que no va a perseguir a los cárteles, que no va a perseguir a los capos, que son personas y tienen derechos y que los que no tenemos derechos somos las gentes ordinarias, porque si los delincuentes son ciudadanos, pues nosotros no somos ciudadanos, como cuando se le acercó una persona y le dijo, aquí nos están molestando mucho o atacando mucho los grupos criminales, entonces, allá está. El gobernador Silvano, cuando habla de pacificar la región, cuando habla de las injusticias que se están cometiendo en todo el estado, porque hay muchas masacres, desapariciones, y hay de todo, pues, como ese poblado que se llama La Romera, que está arriba de Limón de Aguililla y rumbo a Dos Aguas, y que tenía 30 familias y que después de un ataque, creo que fue de los de Jalisco, no quedó nadie, los sacaron a todos, ahí fue, pues, donde mataron a 11. Bueno, sí, pues, pero vamos a suponer, y solo quedaban dos viejecitas, de un viejito y una viejita, hermanos de más de 70, 90 años, porque estaban allá un poco alejados, y ellos, ¿a dónde se iban a ir? Y luego en la noche, pues, ellos se quedaron a ver qué les pasaba, afortunadamente ellos no les hicieron nada, pero fueron los únicos que quedaron, porque fue el obispo, pues, junto con el párroco de Aguililla a ver qué había pasado. Entonces, pues, aquí la vez anterior fue porque el señor obispo, que en paz descanse, don Miguel Patiño Velázquez, sacó dos cartas, pero muy breves y muy precisas, y si ustedes las pueden consultar, una en octubre del 2013 y otra en enero del 2014, pero nada más sobre el tema de la violencia, no sobre el coronavirus o en aquel tiempo otra enfermedad, no, nada más de la violencia, y a raíz de eso, él sí recibió muchas amenazas, y luego, pues, tuvo la reacción, pues, de que mandaran a Castillo. Padre, entonces es positivo, ahorita hablando, retomando un poquito el tema este, de donde desaparecieron, murieron varias personas, y que acabo de decir, donde nada más quedaron dos, ¿eso fue cierto? No, pues, es cierto, aquí así sucede, yo tengo un rancho donde había 20 familias, llegaron los criminales y corrieron a 16, luego les permitieron regresar a algunos, pero luego mataron a uno, y pues, ahorita hay como 5 familias. No es cierto, no son invenciones, uno lo ve, las casas quemadas, los niños traumados, las personas que piden oraciones por los desaparecidos, y uno va y le celebra misa a los asesinados. No sé cómo decirlo, no, no es una fantasía, no es una historia macabra, nada más inventada para aterrorizar retrasados mentales. Padre, ¿por qué el gobernador entonces dice que no pasa nada, que todo está bien y que todo está controlado? Bueno, pues, yo creo que él vive en otros datos, vive en otra realidad. Uno que es esquizofrénico tiene dos mundos, ¿verdad? Padre, hemos visto y hemos escuchado constantemente voces de habitantes donde ellos confirman la extorsión a los productores de limón, la imposición de los precios en los productos de la canasta básica, y de todos, de todos, de la canasta básica, que hablan de que les pagan a como ellos quieren, como los delincuentes quieren el producto, que incluso los mandan, tienen que cortar cuando ellos les dicen, cuando ellos ordenan y les dan un precio de compra, y ya una vez que incluso tienen cortado el producto, haciendo fila para la venta, les cambian el precio y les pagan hasta a menor precio en el momento. Sí, pues todo eso es cierto. Es que los que gobiernan son los criminales, ellos mandan cerrar, que cierren las tiendas. Pues se cierran las tiendas. ¿Cuál es el problema? El presidente municipal no dice nada, no sale. ¿Es cierto que hasta en el kilo de tortilla imponen el precio? Sí, el kilo de tortilla más caro de todos los municipios de la República es el de Apatzingán, y nadie viene a corregir que se ponga el precio oficial, que es la norma para todos. Padre, hemos visto de manera constante, sabemos de los asesinatos de hombres, mujeres, niños, señoras, ancianos, ancianas, enfermos, menos válidos, bueno, ahora se dice con capacidades diferentes. ¿Y el gobierno, padre? ¿Cuál gobierno? ¿Cuál gobierno? Yo recuerdo que incluso el propio Silvano Aurelis Conejo nombró el ciudad o lugar, comunidad, modelo, que es precisamente la comunidad de los Viagras, de donde viven, la sede del Nicolás Sierra Santana y todos ellos. Así es. ¿Por qué creo que haya sucedido esto? ¿Por qué se haya dado esto? Porque está muy extraño que el lugar, desde mi personal punto de vista lo digo, el lugar de los criminales... Bueno, la interpretación popular es que son socios, son cómplices, son... ¿Con el gobernador de los Estados Unidos? Claro, eso es la interpretación popular. Ya la interpretación, vamos a decir, de una investigación, bueno, se tendría que investigar en serio. Pero también nadie va a aportar datos de nada. Un miedo. Y un miedo que es cierto, no es un miedo fingido. Las muertes, los asesinatos... Bueno, pues, eso hablas. Bueno, tú sabes que en Chila, este... Bueno, hay un arrollito, un cauce que en tiempo de lluvia se hacía un torrente, pero en tiempo de secas, pues, es un arrollito pequeño. Y del arrollito, para el municipio de Aguililla, que se llama el Naranjo de Chila, y del arrollito, bueno, el cauce ese hacia acá es el municipio de Apatzingán y es San José de Chila, que nada más los divide, pues, el río ese, vamos a decir, cuando es tiempo de lluvias. De un lado están los Jaliscos y de otro lado están los Templarios. Entonces, del lado de los Templarios en la parroquia y ahí se les ocurrió, cuando se pelearon por el territorio, a dos de los Templarios subirse a la torre. Y entonces, cuando llegaron los otros, los tumbaron de la torre y profanaron el templo y con unas armas que atravesaban las paredes gruesas, esas antiguas de tabique, de un metro más, con unos hoyos de este tamaño, hasta las campanas, porque les tiraron a los que estaban arriba, hasta las campanas agujeraron y corrieron a toda la gente y los asustaron y, bueno. Estuve yo de párroco, pues, ahí, por eso estoy diciendo y conozco cómo son las cosas, pero ya desde aquel tiempo así era, pero no tan, con esas armas tan poderosas que puedan atravesar campanas de este grosor. ¿El famoso barrio? Pues yo creo que sí, y entonces las paredes con unos boquetes así. También acá de parte de la iglesia, lo voy a decir, y en todas partes, pues hay una prudencia, una prudencia, tratar de no mover mucho el agua. ¿En no hablar? Pues no hablar de tal manera que se vayan a molestar y vayan luego a reclamar. Padre, vemos el hartazgo, de nuevo, el cansancio de los habitantes, de los pobladores, que nada más están esperando un grito. No esperan nada. Digo, discúlpame, pero no esperan nada. En este caso, todos los movimientos, y en este caso en particular, el movimiento de independencia fue, valga, encabezado por dos curas. Aquí, ustedes ya han levantado la voz. Sí, pero no nos toca la violencia también. Por eso, casi nunca me gusta ponerme en mis entrevistas el traje sacerdotal. Porque yo como ciudadano hablo todas las cosas. Cuando ya hablo como ministro de la iglesia, tengo también que respetar la separación, aunque nuestro querido, actual presidente de la república, haya unido ahora el evangelismo con su gobierno. Pero yo soy de la idea de Benito Juárez y de los liberales que debemos de, acá es el gobierno y acá es la iglesia. No quiero decir que no se denuncie y todo lo demás, pero como que a un sacerdote en esta época no le corresponde encabezar una rebelión. Eso les toca a los laicos, a los civiles. Por eso estoy diciendo que los civiles no se van a levantar en armas nunca. ¿Por qué creen, padre? Que no lo vayan a hacer. Porque tienen familia. Solo por eso. Hay miedo. La precaución. Pero no es un miedo psicológico, es un miedo real. ¿Cuántas muertes cree que ha dejado en estas últimas fechas, hablando de este año en particular, del 2020, por valga manos del crimen organizado? Pues los cálculos que se hacen son como ocho mil en toda la república. Naturalmente que es variable, pues, es decir, no se llevan tampoco como llevaba Ciro de todos los días los asesinatos en tiempos de Calderón, porque también ahora no hay datos más que los que tiene el presidente aparte. ¿En el caso particular de aquí de Michoacán y de esta región? Pues no se registran porque que en la Charanda mataron a tantos, que acá tantos, que acá tantos, los de allí de la Romera. ¿Quién anota en lo oficial que fueron asesinados y ni siquiera fueron a ser levantados ni llevados al seméfono ni a ninguna parte? ¿Cree que el gobierno oculta información? Bueno, pues vamos a decir que este, no que la oculta, sino que la disimula. ¿Por qué cree? Pues porque no le, ni a nuestro querido presidente de la República, ni al gobernador, ni a ningún presidente municipal, les conviene que salgan en las noticias que son los lugares más violentos. Es una campaña, ahora sí, para ocultar información. como lo del, ahora de la pandemia también. ¿Cree que la pandemia, como lo dicen en la carta del señor obispo, sea utilizado como una cortina de humo por la violencia? No, es real, pero ahora se concentra todo en esa, en esa realidad. ¿Se usa una distracción? Sí, bueno, se usa como distracción, aunque es real. Padre, algo más que agregar. No, pues muchas gracias y este, pues yo pido a todas las personas de buena voluntad que no nos desanimemos, que sigamos luchando, que esto tiene que terminar, tanto la pandemia esta y lo otro, pues es más difícil de erradicar, porque también la sociedad ya está compenetrada de la mentalidad narca, o criminalística, entonces es lo más normal que ya asesinen, secuestren, roben, extorsionen. ¿Qué más? Ya nadie se espanta ni se asusta. Se acostumbra. Sí, es una mentalidad. Lo mataron porque en algo a deber han dado. y los feminicidios, silencio, ¿verdad? Silencio. Van más de 90 mujeres asesinadas en lo que va del año. Sí, sí, en el estado de Michoacán. Y las que se saben, bueno, entonces ya van ustedes. Sí, pues las que se saben, entonces ya ponemos las cartas sobre la mesa. Esta sociedad necesita ahora sí una sacudida fuerte. ¿De dónde vendrá? ¿Quién sabe? Sí es necesario. Sí, sí es necesario cernir todo esto. Es necesario que el pueblo se levante y diga basta. Bueno, no, el pueblo es voluble. El domingo aclaman a Cristo y el viernes crucifíquenlo, crucifíquenlo. el pueblo no tiene voluntad.